¡Wow! Bueno mis amigos, voy con otro dibujo más de las redes sociales y esta vez le toca a Instagram. Sí, voy a hacer a Instagram, el logotipo de Instagram. Chequen cómo lo voy a hacer amigos, eh. Primero voy a ensayar el círculo totalmente en key, en grande. Ahí está un círculo, bien, bien. Primero vamos a darle un toque únicamente ligero. Sí, ligerito, 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 ligerito. Ahí está el círculo ligero. Le hacemos, tiene aquí un destello en forma de círculo. A continuación de este destello viene lo que sería la parte que es un cuadrado que está dentro, es como una lente. Eso es, una lente. O sí. ¿Y qué pasa por esta parte? Esta gran lente, eso es. Muy bien, la gran lente, perfecto. Esta gran lente también tiene... un marco. Tiene un marco que hay que respetarle. O sí. Y a puro pulso. Muy bien. Enseguida después de ese marco, que es ligero, viene otro más, que sería el que le rodea. Posible un poquito más abierto. Pero de igual manera, viene con curvas. Eso es. Viene con curvas. O sí. Otra curva más. Y otra curva por acá. Le damos un poco de realce. Para que quede un poco mejorcito. Después de haberle hecho... todo. Ahí está. Le remarcamos otra vez. Muy bien, amigos. El logotipo de Instagram. Mis amigos, ahí lo tienen por de ellos. ¡Tarán! Varía de intensidad, ¿va? Ok. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Listo, Instagram! ¡Sí! 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 ¡Sí!